Hola Aventurero, hoy me encuentro desde Sala de Belleza Sagitario, un lugar ideal, muy recomendable para que usted venga en familia a hacer su transformación de imagen. Esta vez me preparo para una ocasión con mi salón preferido, un espacio de relajación en donde tu imagen es cuidada por un personal experto para resaltar tu apariencia acorde a las últimas tendencias de belleza. Con más de 25 años de experiencia, Sagitario se caracteriza por su atención especializada para todos los miembros de la familia. Y fascinada con la atención del personal de Sala de Belleza, Sagitario, usted también puede venir en familia y disfrutar de un ambiente acogedor y totalmente agradable. ¡Te esperamos! Realza tu belleza con la magia de nuestras manos.